La valentía que han mostrado los jugadores, lo he declarado en la rueda de prensa, que este equipo es valiente, cree en sí mismo, son hombres, no nombres, como se suele expresar a veces uno acá cuando no tienes las plantillas más caras o más poderosas, y eso creo que es la base. Este grupo de jugadores que desde la llegada de este cuerpo técnico compraron la propuesta, creyeron en la misma, y poco a poco fueron mejorándose y optimizándose desde el torneo anterior, pasando ahora por la pretemporada, y resultado de esas horas de trabajo y de ese creer en ellos mismos y creer en la propuesta, estamos viendo esta versión de equipo, un equipo valiente que no se da por vencido, que de a poco está creando, me parece, una identidad que es muy importante y muy valioso, y yo creo que ese es el punto de partida. Después, bueno, se acompaña con otros valores, se acompaña obviamente de una preparación física muy buena, que Osvaldo Scancetti ha realizado, y de este trabajo detallado en lo individual y colectivo, que tanto Hugo Colace como Walter Vilches, que son mis auxiliares, han podido hacer uno en fase defensiva, otro en fase ofensiva, y hoy tenemos este equipo, que si bien es cierto, por lapsos juega bien, por otros lapsos se le complica, pero lo que sí no ha dejado de hacer en ningún momento es de creer en sí mismo y de luchar permanentemente por dar cara en todos los partidos, sin importar el rival. Primero, mantener la solidez defensiva mostrada en las últimas dos jornadas, sobre todo, la anterior, en medio de Querétaro haberse quedado con un jugador menos por ahí, pudo haber quedado un poco sesgado, pero después de los tres goles de Toluca, claramente que la cuota de gol se había incrementado, nos propusimos retomar cierta solidez defensiva, que lo hemos logrado, ha sido solo un gol en los partidos, y con no tantas llegadas en contra, en el caso de Chivas y de Pachuca, la realidad es que no nos generaron tanta situación de peligro. Entonces, mantener este comportamiento defensivo, que tiene que ver con todos, porque tiene que ver con la presión que hacen los delanteros, con el ida y vuelta de los mediocampistas, y obviamente la defensa más profunda de nuestra última línea, y necesitamos claramente seguir afinando y mejorando en la definición. Los últimos dos partidos tal vez los pudimos haber ganado, tal vez, de haber convertido las primeras oportunidades que tuvimos, porque en los dos partidos tuvimos en primeros tiempos situaciones muy claras, que pudieron haber dado una ventaja un poco más amplia y haber derivado en el gan. Entonces, para poder dar ese siguiente paso que tú referencias y mantenernos entre los equipos de arriba, que puedan jugar a final de cuentas liguilla, necesitamos claramente afinar las áreas, en la fase de definición, claramente, y mantener la solidez mostrada en las últimas dos jornadas. Sí, bueno, la directiva está muy clara de la deuda deportiva que existe con la afición, y el proyecto que hemos conversado, montar, es justo, a ver, el que deje de vender jugadores es imposible, es decir, es una de las maneras que tienen los clubes de sobrevivir, y más cuando no son clubes que pertenecen a grandes grupos o a grandes empresas, y además es inevitable en el crecimiento del jugador, es decir, el jugador va creciendo y va desarrollando, y en un momento, pues esas son sus metas y sus expectativas. Entonces, eso no va a dejar de suceder. Lo que sí está claro, que el círculo virtuoso, digamos, se completa cuando estas ventas se logran después de obtener resultados deportivos, es decir, que deportivamente se logren resultados, y que vengan paulatinamente estas salidas, y que tengan los recambios listos, para mantenerle la competitividad al equipo. No es un ejercicio fácil de lograr, requiere de mucha planeación, de ejecución, de claridad, para entender en qué momento quién sí puede salir o no, para mantener este equilibrio, no solo pensar en el obtener un recurso, en este retorno de inversión, porque al final producir jugadores es una inversión, digamos, sino saber que obtener hoy día un resultado deportivo, que a nuestra afición le vuelva a entregar buenas cuentas, lo he venido declarando, volver a enamorar a nuestra afición, que está muy enojada, es uno de los objetivos. Y claramente que es con resultados, y jugando liguilla, y entregándose como se está entregando. Entonces, la idea es claramente lograr tener ese balance entre formar, vender y competir. No solo formar y vender, o contratar y revender, sino competir deportivamente, y vuelvo, te digo, pues va a ser inevitable la venta, evidentemente, pero que esta sea paulatina, planeada, y con las sustituciones en puerta listas, ¿no? Para mantener la competitividad, que es la que ahora estamos buscando recobrar, y que de a poco estamos logrando, ¿no? Los objetivos siguen siendo los primeros de arranque de torneo, porque no se han cumplido, ¿no? Si ahora mismo nos quedamos con este puntaje que hoy tenemos, ¿no? Pues probablemente no habríamos cubierto ninguno de estos dos grandes objetivos. Uno es claramente tener al equipo fuera de zona de pago, ¿no? Hoy la distancia con Mazatlán, que es el tercero ahí en ese escalafón, ¿no? Juárez, Tijuana, Mazatlán, es de 13 puntos, ¿no? Todavía hay 24 puntos en disputa, entonces no es una situación que esté solventada, tenemos que seguir trabajando y sumando para resolver esa, y junto con eso, nuestro otro objetivo era devolver a Necaxa a las líneas, ¿no? Ya sea vía play-in o de una manera directa, si es que fuera posible, es decir, estar entre los 10 o estar entre los 6, ¿no? Cuando vienes de ser 18, ¿no? El brinco de 18 a décimo es un buen brinco, del brinco de 18 a sexto, pues es un brinco espectacular. Hoy tenemos el puntaje igual que el sexto lugar, que es Pumas y Chivas, ¿no? Al final, nuestro objetivo sigue siendo el mismo, que ambas cosas se terminen dando. Hoy por hoy ninguna de las dos las tenemos resueltas. Si no sumamos más, nos quedamos fuera de todo, no competiríamos por nada y no habremos resuelto el otro. Así es que nuestra mente y nuestro objetivo sigue siendo ese, seguir sumando para lograr las dos cosas, solventar la tabla de cociente, y poder poner al NECAXA en fase final.